Buenas noches, Guatemala. Con sorpresa me ha tomado la noticia del antejuicio en contra del vicepresidente licenciado Guillermo Castillo. No he tenido acceso a los documentos que daron un origen al mismo, pero lo que sí puedo indicar con absoluta certeza es que el señor vicepresidente ha dirigido las instituciones a su cargo con la mayor de las responsabilidades entre ella y dedicación. Como compañeros de fórmula recorrimos el país juntos durante toda la campaña y hoy como compañeros en la dirección del organismo ejecutivo, sé que vamos a poder enfrentar lo que hoy se está viviendo. Insto al organismo legislativo a que luego del debido proceso se logre aclarar este asunto y se pueda dejar desestimado en su totalidad. Willy, contás conmigo. Juntos saldremos a...